Música Cuentos del Samurái Yoshinari El anciano que hacía florecer los árboles Había una vez, al pie de una montaña Un serpenteante riachuel Allí vivían hace mucho, mucho tiempo Dos vecinos Uno tenía su casa río arriba El otro río abajo Y por eso se les llamaba normalmente El de arriba y el de abajo Ya no eran muy jóvenes Y sus mujeres evidentemente También eran de avanzada edad La única diferencia entre ellos Consistía en su carácter Los de arriba eran malvados Y envidiosos Los de abajo En cambio Eran amables Y no dudaban en separarse De su último grano de arroz Para ayudar a alguien Una tarde Los dos vecinos Echaron sus redes al río Al día siguiente Mucho antes de amanecer El de arriba Impaciente Fue a ver lo que había pescado Con gran decepción Encontró la red Llena de raíces Y ramas Y la corriente Había arrastrado Un dioso Por naturaleza Quiso saber Si su vecino Había tenido La misma mala suerte Que él Pero Al ver la red Del vecino Panideció De envidia Porque estaba Llena de peces Furioso Sacó los peces Y puso en su lugar La leña Que había encontrado Él Cuando salió el sol De abajo Fue a ver sus redes Pero no se quedó Demasiado decepcionado Al ver la extraña Captura Por lo menos Hoy no tendré Que ir a buscar Leña al bosque Se dijo contento Y retiró La leña Del agua Para ponerla A secar al sol Cuando la leña Se secó El viejo Cogió una hacha Para cortarla Tomó en primer lugar Una raíz de sauce Especialmente dura Y de extraña Configuración Voy a empezar Por esto Ahora que tengo fuerza Se dijo Porque cortar Semejante raíz No es cosa fácil Colocó la raíz En el suelo Y Antes de comenzar Reflexionó primero Sobre cómo hacer Luego probó Pero cosa curiosa Apenas hubo tocado La raíz con el hacha Esta se partió En dos Por sí misma Y cosa todavía Más extraña De la abertura Salió un precioso Perrito blanco El viejo No daba crédito A sus ojos Pero era realmente Un perrito vivo El que estaba Ladrando ante él El anciano Llamó a su mujer Para enseñarle el milagro Cuando esta Curiosa apareció Su marido le dijo Mira lo que ha surgido De esta raíz Un perrito ¿Qué vamos a hacer con él? Qué bonito es Dijo la abuela Vamos a educarlo No tenemos hijos Y podemos ocuparnos Del perrito Cogió al perro En brazos Lo llevó a casa Y le dio de comer Caldo del hijo El perrito Se quedó en casa De los dos ancianos Y no le faltó De nada Le daban los platos Que quería Y poco tiempo Después había crecido Y se convirtió En un perro grande De piel blanca Y ojos inteligentes Una mañana Cuando el abuelo Se disponía A dirigirse al campo El perro le cerró El paso Y le dijo Como romana Abuelo Abuelo No vayas hoy Al campo Ata una cesta En mi lomo Coge un pico Y vamos al bosque El abuelo Se quedó muy sorprendido Y llamó a la abuela ¿Has oído mujer? Nuestro perro Sabe hablar Dice que debo Ir con él Al bosque Bueno Si queréis Ir los dos Al bosque Dijo la abuela Tendré que prepararos Una buena comida Y volvió A la cocina A mis arbolitas De arroz El abuelo Ató una cesta Al lomo Del perro Cortó el pico Y la comida Y se pusieron En marcha Al cabo de un momento El perro Se detuvo Para decir Abuelo Abuelo Vete el pico Y la comida En la cesta Yo los llevaré Es muy amable Por tu parte Y querer ayudarme Con el abuelo Pero te pesaría demasiado En absoluto Abuelo Ya soy un perro grande Y como me habéis alimentado Bien Tengo mucha fuerza Déjame llevar el pico Y la comida El abuelo obedeció Y metió el pico Y la comida En la cesta Luego prosiguieron Su camino Al llegar al lindero Del bosque Hicieron un pequeño Algo El abuelo Abrió el latillo Que contenía la comida Repartió las bolitas En dos partes Iguales Y dio un alberto Después de haber comido Y de haber descansado Un poco Reemprendieron la marcha El perro Me habéis dado mucho El abuelo Miseria Miseria Hasta su muerte Contó Al corriente Lo antes posible Lo antes posible Qué suerte Tiene Supiró Por fin Deberías ir a pedirle Que te prestaran El perro Para que teniente Muestra un tesoro Qué buena idea Respondió el marido Y a la mañana siguiente Respondió el vecino Por el contrario No cesaba de Incitarlo A ir más deprisa Al llegar al lindero Del bosque El perro se detuvo Como había hecho La víspera El vecino Se bajó del perro Miró a su alrededor Y preguntó Impaciente Dónde había que cavar Pero el perro Se callaba Entonces El vecino de arriba Fue el mismo De un árbol a otro Sin dejar de preguntar Vamos Dime Dónde debo cavar Aquí o allí Hasta que por fin El perro respondió Bueno Cava allí El vecino de arriba Cogeó el pico Y se puso A cavar con furia Y realmente Al cabo de un momento Su pico Chocó con algo duro Pero no salió De la tierra Sino un puchero De barro Roto Lleno de basura Entonces El vecino de arriba Montó en poder Y dijo Animal asqueroso ¿Te atreves a engañarme? Espera un poco Yo te enseñaré A burlarte de la gente Y lanzó el pico En dirección al perro Matándole en el agua Luego volvió a su casa Como si nada Hubiera pasado Cuando al día siguiente El vecino de abajo Quiso recuperar a su perro El de arriba le dijo Ah ese horrible animal Yace en el lindero del bosque Me engañó Y lo he matado Llorando El vecino de abajo Se dirigió A la elinde del bosque Llegó el perro a casa Lo enterró cerca del río Y plantó una vara De sauce Sobre su tumba Desde entonces Los vecinos de abajo Fueron todos los días A la tumba Estados por los ríos Para llorar a su perro Tiego Para su gran asombro La vara de sauce De hecho raíces Creció cada vez más Y al año siguiente Un majestuoso Sauce Se erguía Sobre la tumba Un día de otoño Muy cálido El abuelo Estaba sentado Como de costumbre Bajo el sauce Contemplando el agua Que corría por el río Y pensó En su buen perro Blanco Mientras escuchaba El murmullo del viento En el follaje del sauce La cabeza Le cayó sobre el pecho Y se durmió No durmió mucho tiempo Pero tuvo un extraño sueño En su sueño El perro se le apareció Y le habló Abuelo Abuelo Haz lo que voy a decirte Coge una sierra Y corta el sauce Y con el mejor trozo Haz un mortero Para machacar a los Con estas palabras El perro desapareció Y el abuelo se le contó Corrió junto a su mujer Y le contó No puedes imaginar El extraño sueño Que he tenido En el sueño El perro se me ha aparecido Y me ha dicho Que con el sauce Que crece sobre su tumba Y que haga con el mejor trozo De madera Un mortero Para machacar a los Si el perro En si lo desea Tienes que hacerlo Y me gustó su mujer Así por lo menos Tendremos un recuerdo de él El abuelo escuchó A su mujer Con todo el árbol Sancó el mejor trozo Y fabricó con él Un precioso mortero Cuando hubo terminado Lo llevó a la cocina La mujer metió en él Una medida del poco arroz Que habían recolectado Aquel año Luego recogió el mango Y empezó a machacar el arroz Pero ¿Qué ocurrió? Tras el primer golpe La medida se dobló Con el segundo Las dos medidas de arroz Se convirtieron en cuatro O el tercero Y había ocho Y así hasta que el arroz Se desbordó el montero Y llenó la cocina Los vecinos de abajo No sabían qué hacer De tan adheres Como estaban Porque ahora tenían Bastante arroz Para todo el invierno Cuando estaban metiendo El arroz en sacos La vecina de arriba Fue a pedir carbón De leña incandescente Se quedó asombrada Al ver tanto arroz Y preguntó a los vecinos ¿Dónde habían recogido Semejante cosecha? Los dos viejos Contaron encantada La historia Del milagroso mortero Que el abuelo Había fabricado Por deseo del perro Con el sauce Que había crecido Sobre la niña Apenas la vecina De arriba Oyó la historia Olvidó el motivo De su visita Y corrió Sin carbón Del muña A su casa Para transmitir La noticia Del mortero Encandado a su madre Nosotros también Necesitamos una buena Reserva de arroz Para el invierno Escucha Mañana pedirá Prestado el mortero Y sacaremos Mucho más arroz Tanto como Para llenar el granel Dijo al terminar Sobre el mar El día siguiente El vecino de arriba Se dirigió A casa de su vecino De abajo Que no puso Dificultad alguna En prestarle El mortero Porque No le tenía envidia El vecino de arriba Llegó el mortero A casa Y lo situó Hasta el granelo Luego su mujer Echó en él Una medida de arroz Y se puso A machacarlo Pero apenas Hizo el primer movimiento No quedó En el mortero Sino la mitad De la medida Al segundo movimiento No quedó Más que un cuarto Y al tercero Solo quedó La octava parte Y si la vecina No se hubiera detenido No le hubiera quedado Nada en el mortero El día siguiente El vecino de abajo Quiso recuperar Su mortero Pero su vecino Le dijo Era un mortero falso Me ha engañado Y robado Y para castigarle Lo he roto Y quemado Que pena Dijo el vecino de abajo El mortero Era un recuerdo De nuestro enfermo Conserva Por lo menos La ceniza Me gustaría Llevármela Como recuerdo Coge las que quieras Respondió Y luego se posaron Y luego se posaron Lentamente Sobre los árboles Nuestro príncipe Debería haber exterminado Ya sabes Cómo le gustan Los cerezos Seguro que al príncipe Le encantaba El abuelo Se quedó entusiasmado Con la idea Y se le había ocurrido A la una Metió el resto De las cenizas En un saquito De liño Y tomó La dirección Del jardín Del príncipe Allí Le fue a un árbol Y esperó Que pasara El príncipe Había llegado A tiempo Porque poco después Odió cascos De caballos Y voces alegres El príncipe Salía con su séquito Cuando los jinetes Llegaron Junto al árbol El príncipe Descubrió Al anciano Y le preguntó ¿Qué hacía allí? El vecino de abajo Hizo una respetuosa Reverencia Y dijo Soy el anciano Que hace florecer Los árboles Si lo deseáis Oh Doble príncipe Vuestro jardín No será Sino un mar de flores ¿Sabes hacer florecer Los árboles de otoño? Dijo el príncipe Sorprendido Tienes que hacerme Una demostración No puedes imaginar Cómo deseo ver flores Entonces el abuelo Abrió el saquito Cogió un puñado De cenizas Y las lanzó al aire En el mismo instante El árbol En el que estaba sentado Se cubrió De flores Ay Suspiró el príncipe Asombrado Asombrado y feliz El príncipe Estaba contento con su idea E inmediatamente Seguramente será posible Hacer por esto De florecer el jardín Y se dirigió Y se dirigió al jardín De la princesa Allí tripó Al melocotonero más alto Y esperó A que la princesa Saliera al jardín No tuvo que esperar Mucho tiempo Poco después La princesa Acompañada por damas Y cortesanos Salió del palacio Al llegar al jardín Al llegar al jardín La princesa Descubrió Al anciano En el árbol Y le preguntó ¿Qué hacía allí? Entonces el vecino De arriba Pondió la mano En el saco Y dijo Soy el anciano Que hace florecer Los árboles Voy a hacer florecer Vuestros melocotoneos A cambio De bellos trajes Tras estas palabras Cogió las cenizas Y las dispersó A su alrededor Pero el melocotonero Siguió Desde todo como antes Y para el colmo De males Un poco de ceniza Cayó en un ojo De la princesa Esta gritó De dolor Y de furia Y los cortesanos Interreparon al viejo ¿Cómo te atreves? Has hecho daño A nuestra princesa Manajataron al viejo Y lo metieron En la cárcel Y desde entonces La princesa No ha vuelto A acordarse de él De tal manera Que él Sigue Allí todavía La envidia Hizo Su Efecto